Bueno, pues vamos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto vamos a dar comienzo y vamos a hablar por unas palabras que ha dado Fernando Alonso acerca de lo atractivo que es el equipo Aston Martin que esto lo está demostrando la facilidad por así decirlo que están teniendo para conseguir fichajes de ingenieros. Sabemos que Aston Martin ha estado en una especie de reestructuración y ha estado fichando varios ingenieros sobre todo los nombres más claros más grandes que han sonado porque aparte de esto luego siempre hay un movimiento de por detrás de ingenieros pues bastante grande porque Aston Martin esto siempre lo han dicho que por ejemplo cuando Alonso llegó había aproximadamente unas 600 personas en el equipo y van ya rozando las 1000. Quiero decir que se está contratando gente que son de otros equipos esto siempre ocurre pero sobre todo los nombres más grandes que ha fichado recientemente Aston Martin son entre otros Enrico Cardile que era el director técnico de Ferrari que se unirá pronto al equipo Aston Martin y Andy Cowell que fue el artífice de los motores dominantes de Mercedes y se unirá a partir del 1 de octubre de este mismo año. Bueno pues lo que ha dicho Fernando Alonso al respecto sobre esto son dos nombres muy grandes entre otros que incluso en el día de hoy siguen sonando sonó también en su día Mattia Binotto que sabemos que ha acabado fichando por Audi pero ahora os voy a hacer una relación también con Audi y demás pero que ha habido muchos nombres que han estado sonando pero Aston Martin está además consiguiendo esos fichajes está siendo atractivo para los ingenieros para unirse al proyecto para querer hacerlo triunfar luego puede no funcionar por supuesto si es que al final en la Fórmula 1 no hay nada que te lo asegure más allá de que tienes que trabajar bien no fallar y eso es lo que te dará el éxito pero claro no fallar no es sencillo por supuesto hay muchos ejemplos en el pasado de reunir a los mejores ingenieros y que no funcione de ser el equipo que más dinero introduzca y no funcione así que veremos si a Aston Martin le funciona por parte de Fernando Alonso por lo menos antes de que funcione o no lo que sí que dice es elogia el gran trabajo que están haciendo para el fichaje de nuevos ingenieros. Hay muchos rumores pero solo puedo evaluar a Andy Cowell pero sí el único rumor que no salió en la prensa porque sí que es verdad que Andy Cowell no se llegó a hablar y justo se anunció como nuevo CEO en la prensa durante muchos meses fue Andy Cowell y fue la sorpresa para todos. Estoy muy contento obviamente no le conozco personalmente y solo lo respeto como rival en el pasado pero estoy deseando conocer a Andy y charlar sobre su punto de vista en el equipo. Obviamente Lawrence confía mucho en él también Martin Wismas que era el antiguo CEO bueno es el CEO actualmente de Aston Martin va a dejar de serlo en octubre que ha sido quien ha recomendado el fichaje de Andy Cowell al que por cierto quiero agradecer su contribución a Aston Martin. Cuando Martin llegó el equipo fue solo la transición de su nombre anterior a Aston Martin e hizo mucho por el equipo y por la organización así que esperamos que Martin cuando se vaya podamos entregar algo en pista para hacerle feliz. La llegada de Andy Cowell como CEO la destaca Fernando Alonso además como crucial es que el fichaje de Andy Cowell es muy bueno porque además recordemos que es el artífice de esos motores dominantes de Mercedes Aston Martin no va a hacer sus propios motores pero sí que no van a ser equipo cliente porque los va a hacer onda para ellos es decir que al final es como si fuera el mismo equipo lo único que diferentes departamentos que en este caso no son departamentos diferentes sino que son empresas diferentes pero uniéndose. Pero que es lo mismo al final como trabajaría Mercedes haciendo sus propios motores Mercedes Fórmula 1 hace los Fórmula 1 y luego está Mercedes Motores que hace los motores y luego trabajan en conjunto Ferrari por ejemplo siempre destacamos que tiene muchos directores técnicos pero realmente para lo que valía de Aston Martin tenían uno que era Enrico Cardile que ahora ya no está siendo ese Enrico Cardile por supuesto pero que me refiero tenían muchos porque es que luego tienen un director técnico del departamento de motores. Pues al final es lo mismo lo único que aquí en vez de el departamento de motores de Ferrari departamento de chasis de Ferrari aquí es Aston Martin y Honda pero al final funciona lo igual entonces para Aston Martin por primera vez que va a tener sus motores que no es únicamente comprárselos a Mercedes como han estado haciendo estos años sino que de verdad van a estar en ese desarrollo. Van a poder hacer un motor que se adecue a las necesidades de Aston Martin van a estar en esas conversaciones técnicas con Honda y demás les viene muy bien tener a alguien como Andy Cowell que ya ha estado en ese proceso que ya encima fue el más importante de los motores Mercedes ahora siendo incluso CEO del propio equipo Aston Martin. Pero sí con sus antecedentes y experiencia es un momento crucial para el equipo al estar con Honda y tener nuestra propia caja de cambios nuestro propio combustible con Aramco que esto recalcan mucho en las informaciones que salen desde el pado que lo del combustible con Aramco puede ser diferencial. Veremos si lo acaba haciendo y continúa diciendo que no estamos compartiendo con otros equipos o cualquier otro equipo con motor Honda así que sí definitivamente hay un par de grandes desafíos por delante para nuestro equipo y este tipo de personas y grandes ingenieros y diseñadores no se ayudarán seguro. Quería hablaros también acerca de audios he dicho y es que una diferencia que está teniendo Aston Martin es que es prometedor el proyecto y está consiguiendo fichar. Hay proyectos que son prometedores pero luego al final no acaban convenciendo al personal para que acabe fichando y es el proyecto de Audi al final quiero decir Audi pues por la marca que han triunfado en todo lo que han ido que el hecho de ser un equipo totalmente bueno primera vez que llegan a Fórmula 1 iba a decir totalmente nuevo pero no porque adquieren una marca que un equipo que ya estaba en Fórmula 1. Pero que ese tipo de cosas hacen que Audi realmente bueno pues aunque sea solo por nombre es atractivo por supuesto pero no están consiguiendo en sí todos los fichajes que desearían y ese fue el punto por el que por ejemplo echaron a Seidel y han fichado a Mattia Binotto. Un Binotto que por cierto esto se recuerda poco pero Mattia Binotto lo quiso Audi como team principal hace un año y medio o dos lo quisieron como team principal y rechazó esa oferta solo ha acabado llegando si era el mandamás si era él no es CEO pero vamos prácticamente porque han echado al CEO por Mattia Binotto que es el puesto que ha acabado ocupando. Entonces él lo que quería si iba a Audi era ser el mandamás para cambiar las cosas porque internamente estaba siendo un poco caótico es lo que se informaba internamente de Audi no está siendo por lo menos el caso de Aston Martin que aparte de las instalaciones aparte de tal y cual están consiguiendo los fichajes así que nos demuestra que efectivamente es un equipo prometedor al que están queriendo ir y veremos si finalmente se acaban cumpliendo las expectativas que incluso el propio Fernando Alonso nos ha destacado y al final para ese 2026 acaban siendo un equipo competitivo un equipo emocionante y tiene Fernando Alonso esa posibilidad en ese año nuevo de reglamento. Es emocionante quiero decir que Aston Martin es un proyecto muy emocionante somos conscientes de que nuestros resultados los fines de semana no son lo suficientemente buenos tenemos que mejorar tenemos que llegar a una posición primero para estar entre los 10 primeros en cada carrera y estar en los puntos y luego luchar por podios y por victorias como hicimos el año pasado todavía no estamos en esa posición así que todo es un poco más difícil de expresar lo motivados y lo ilusionados que estamos todo el equipo seguimos siendo muy atractivos para el talento como vemos con Andy y algunos de los nombres que están vinculados al equipo las nuevas instalaciones cada vez se están haciendo más y más grandes los edificios 2 y 3 casi terminados el túnel de viento a finales de año por venir así que esto es sin duda muy atractivo para mucha gente en el paddock y para muchos grandes ingenieros así que sí espero que el equipo esté en buena forma solo tenemos que cumplir en la pista el domingo así que es lo más difícil veremos si lo acaban consiguiendo vamos a pasar a hablar acerca del siguiente tema que quiero explicaros algo que a mí me parece bastante curioso y entiendo que esto no se tiene constancia de por qué ocurre así que vamos a contaros por qué hay equipos que son capaces de ocultar las mejoras que llevan a los grandes premios en algunas ocasiones esto desde 2023 se empezó a poner la norma se puso la norma que la FIA obligaba a los equipos a comunicar las mejoras que llevasen y lo recogen en ese documento de la FIA que sale los viernes antes de que den comienzo los entrenamientos libres por todos es conocido esto os hacemos vídeos al respecto sobre esas mejoras que se introducen y lo que nos comentan ahí pero os mencionamos en algunos momentos que faltan cosas por introducir faltan cosas que no se recogen en ese documento y cómo son capaces de hacerlo bueno al final por qué se hizo ese documento de la FIA con las mejoras pues para dar accesibilidad mayor a los aficionados había informaciones al respecto sobre las mejoras pero realmente y se podían luego ver por imágenes pero realmente muchos aficionados no tenían esa facilidad de acabar llegando a qué hay nuevo en los coches entonces por eso se puso esa norma pero los equipos quieren dar la menor información posible ya no a los aficionados que obviamente también pero sobre todo a los equipos entonces se buscan las artimañas para conseguir ocultar esas piezas que introducen de vez en cuando cuál es el artículo que recoge lo que se tiene que introducir porque esto todo está arreglado en el reglamento deportivo pues el artículo es exactamente el 19.1c donde dice cada competidor debe proporcionar un documento de síntesis al delegado de los medios de comunicación en el que fije el nombre y una breve descripción de todos los principales componentes y conjuntos aerodinámicos y de carrocería que no hayan rodado en una competición o pruebas de los coches actuales anteriores y que se pretendan probar en la competición ahí ha estado también además el truco para empezar los equipos son quienes hacen ese listado es decir no lo hace la fía los equipos se lo mandan a la fía obviamente está todo está todo regulado la fía se asegura de que todo lo nuevo sí que se recoja pero ahí también está el truco y también está el truco de las descripciones y es que lo hacen los equipos si tú ves las descripciones de los equipos todos suelen poner que es por acondicionamiento de aire salvo que sea por que sea en circuito específico y así que dicen pues porque para el circuito era necesario o salvo que sea para refrigeración que sí que lo suelen llegar a poner también pero al final las descripciones son exactamente igual son muy bases porque es que al final copian y pegan básicamente porque esto lo hacen los equipos pero el truco por el que son capaces de ocultarlo es por lo que hemos recalcado porque los equipos están obligados a comunicar las piezas nuevas no las piezas diferentes y sobre todo quiero decir no las piezas diferentes de si cambias de un gran premio a otro no es obligatorio si ya lo habías utilizado antes y tampoco sobre todo las modificaciones y aquí juegan muchísimo los equipos las nuevas piezas tienen que ser todas comunicadas y explicadas pero esas modificaciones no por ejemplo el equipo que más piezas oculta es mercedes que oculta mercedes pues por ejemplo en el gran premio de españa llevaron un nuevo suelo o no era nuevo específicamente era un suelo que era al 95% nuevo pero la base era el antiguo el antiguo que ya estaba comunicado y entonces alegaron que sólo era una modificación no tenían por qué reportarlo puedes reportarlo si quieres aunque sea una modificación eso ya es elección tuya pero tú no estás obligado entonces intentando ocultar información no lo dijeron en mercedes pero sí que llevaron un suelo que era nuevo prácticamente pero al ser la base del anterior y ser una modificación por lo tanto no estaba en el documento oficial de la fia también por ejemplo en el propio equipo mercedes el famoso bulto que empezó a aparecer a partir de austria ese bulto que tienen en el morro eso tampoco lo han comunicado porque eso simplemente ha sido una recolocación de piezas y el bulto ha aparecido pues porque era necesario para poder tenerlo pero no era una mejora no era una pieza nueva entonces no tenían por qué reportarlo al contrario también esas piezas como digo las podrías llegar a reportar por ejemplo un suelo modificado que se llevó es el de ferrari en hungría pero lo nombraron es decir el de ferrari en hungría era el suelo de españa modificado para intentar solucionar algunos de los problemas que estaban teniendo pero sí que lo comunicaron o sobre todo el equipo que más piezas está montando es aston martin es tan así sí lo que han reportado es que aston martin es el equipo que más piezas ha montado puede ser el equipo que más piezas haya montado pero es que aston martin tiene mucha diferencia con el segundo porque ellos están reportándolo absolutamente todo este comentó fernando alonso comentó al año pasado comentó que había muchos equipos que colaban por así decirlo es lo que dijo algunas piezas para impresionar y que esos habían estado dando cuenta durante el pasado año parece que este año pues como ellos se dieron cuenta de que sólo estaba haciendo sobre todo eso el año anterior lo hizo alfa tauri pues este año parece que lo ha hecho aston martin y por eso en el gran premio de inmola hubo nueve piezas nuevas que además todas ponían por rendimiento porque ellos son los que comentan si son por rendimiento circuit específico y ellos colaron nueve piezas nuevas en el gran premio de hungría hubo seis también el gran premio de japón si no recuerdo mal hubo siete piezas nuevas pero luego no era una mejora tan significativa por eso mismo porque al final aston martin estaba colando piezas nuevas que sí que eran nuevas pero que lo normal es que otros equipos se lo hubieran callado simplemente por el hecho de no dar esa información pero aston martin pues por impresionar o por lo que sea pues sí que lo han estado comentando y ahí está el punto no entonces son los equipos los que lo introducen son los equipos los que deciden son los equipos los que pueden hacerlo aquí pasa lo mismo con si vuelves a una especificación antigua tú no tienes por qué reportarlo pero sí que a lo mejor es una mejora porque funcionaba mejor o porque para un circuito en específico te funcionaba mejor por ejemplo la tapa motor que llevó perstappen en hungría que no la llevo checo porque no había dos especificaciones pero si la llevo en hungría y que es una que va a ser circuit específico para los circuitos de alta carga aerodinámica en el siguiente gran premio en el de bélgica volvió maxestappen a esos hombros que llegaba el red bull que era la tapa motor antigua y no se reportó en el documento porque ya la habían usado no tenías por qué reportar que ha habido ese cambio aunque sí que lo hubiera habido así que bueno esto es lo que os queríamos comentar porque es algo que me parece interesante que sepáis cómo funciona porque también incluso llega a generar en ocasiones algunas dudas y dicho esto vamos a pasar a hablar acerca del siguiente tema y quiero traeros unas palabras que ha dado stefano domenicali el ceo de la fórmula 1 hablando acerca del calendario que sabemos que la fórmula 1 sigue creciendo sigue aumentando el interés en muchos de los países hay muchas sedes que quieren estar el año que viene el calendario es exactamente el mismo al de este año en el 26 va a haber grandes cambios entre ellos por ejemplo llega a madrid pero es que sigue habiendo muchas sedes nuevas que quieren introducirse y podría ser un año en el que el calendario cambie bastante el objetivo que tiene la fórmula 1 es reducir las carreras europeas que muy a mi pesar por ejemplo porque yo quiero pues cuantas más carreras europeas mejor porque a mí personalmente pues obviamente me viene mejor porque están aquí al lado porque los horarios son accesibles para españa etcétera etcétera se quieren reducir las carreras europeas porque esto es un calendario mundial y ahora mismo la mayor predominancia que hay es en europa en cuanto a carreras se quieren reducir a un máximo de 7 que es algo bastante grande o sea es algo una reducción muy grande y empezar con un sistema rotatorio eso ya todo lo sabemos y lo que se quiere sobre todo crecer en dos áreas del mundo en eeuu sobre todo pero bueno en américa en general se quiere más una carrera más como poco en eeuu y alguna carrera más en américa y sobre todo se quiere crecer en asia que ahora mismo en el calendario tenemos japón y tenemos china sobre todo como circuitos asiáticos bueno en medio oriente también hay algunas carreras que se considera asia pero vamos es como medio oriente y luego los países asiáticos donde hay además varios interesados y esto ya se ha comentado en varias ocasiones que en asia está por ejemplo tailandia estaba muy interesado corea del sur quería regresar e incluso india así que vemos que hay muchos interesados incluso en europa el propio madrid al final pues obviamente se ha interesado la ciudad de madrid para acoger el gran premio de españa puede llegar a haber cambios y es algo muy positivo para la fórmula 1 el hecho de estar creciendo ojalá el calendario no aumente a algo disparatado aunque no me extrañaría que dentro de poco vayamos viendo como también se sigue aumentando las carreras y el ceo de la fórmula 1 el italiano stefano dominicali lo que dice es que espera anunciar pronto nuevas sedes donde vaya la categoría sigue habiendo un gran interés y demanda por nuestras carreras en todo el mundo nuestro objetivo es mantener el equilibrio estratégico adecuado de oportunidades de ubicación y al mismo tiempo dejar claro que actualmente creemos que un calendario de 24 carreras es el número óptimo de eventos espero que sea así lo que han visto y lo que hemos visto pasar en el transcurso de los últimos años por la fuerte demanda de nuestros productos y por los estándares que estamos pidiendo y trabajando en conjunto con nuestro promotor estamos viendo que todo va hacia arriba en términos de la calidad de los eventos por supuesto económicamente pero tanto para el prometor como para nosotros la fuerte demanda que estamos recibiendo demuestra que la estrategia es la adecuada en este momento el otro punto es el equilibrio entre los diferentes continentes que solicitan un gran premio yo diría que en los próximos años espera espero ver y anunciar también algunas sedes nuevas que podrían ser atractivas para hacer crecer el negocio de la fórmula 1 y lo último que queremos comentaros es una es unas palabras que ha dado nico rosberg que me han parecido bastante interesantes de algo que les obligó a firmar mercedes en su última etapa en la que estuvo en fórmula 1 por la tensión que había con hamilton sabemos que rosberg ganó ese 2016 y se retiró por la tensión que había estado habiendo no sólo en ese 2016 sino que la tensión sí que es sobre todo desde 2014 que ya es cuando mercedes tiene un coche competitivo porque ya fueron compañeros de equipo desde 2013 pero bueno 2013 no hubo demasiada tensión pero sí que en el 2014 algunos episodios ya de encontronazos entre ambos como el propio gran premio de bélgica de 2014 pero sobre todo la tensión interna que había entre los dos pilotos la gota que colmó el vaso fue el gran premio de españa de 2016 cuando estaban primero y segundo y en la primera vuelta colisionaron y tuvieron que abandonar a partir de este momento y ya por episodios anteriores que había habido y para que no se volviese a repetir porque además ese año ya ya estaba en ese punto del calendario siendo muchísima tensión porque rosberg había empezado ha empezado bien mercedes les obligó a firmar una clausura en su contrato en la que incluía que si se chocaban independientemente de quién fuera el culpable es decir no era que si hamilton chocaba con rosberg él fuese a recibir todo en la repercusión de esto que os vamos a contar ahora o si era la inversa lo recibiese rosberg independientemente de quién fuese el culpable lo que les obligaron es a pagar los daños de su coche es decir que en vez de pagar los mercedes si ambos colisionaban cada uno tendría que pagar los desperfectos que había en sus monoplazas esto lo nico rosberg en el podcast en el podcast business of sports que esto es lo que usó mercedes que sirvió porque a ver tensión siguió habiendo pero sí que no hubo más colisiones entre ambos sirvió para que así no hubiese más problemas y así no estuviesen por lo menos chocándose y que ya luego ganase pues quien tuviese que ganar que acabó siendo rosberg como luis y yo habíamos tenido un accidente que es el de gran premio de españa de 2016 el equipo acabó haciéndonos pagar los daños a partir de entonces tuvimos que firmar un contrato que decía que si teníamos un accidente independientemente de quién tuviera la culpa teníamos que pagar los daños nosotros recuerdo la cantidad que tuve que pagar 360 mil dólares por uno de los accidentes fue muy doloroso después de eso nos aseguramos de no volver a engancharnos fíjate lo que tuvo que pagar por un accidente como si hubieran seguido teniendo accidentes pues todos los daños que hubieran tenido que pagar les hubiera salido muy caro esa temporada por supuesto así que es lo que hizo mercedes y les sirvió y simplemente queríamos traeroslo al final de este vídeo como anécdota esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber tu opinión sobre ellos si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta suscríbete te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de fórmula 1